Hola, bienvenidos nuevamente al programa del Consejo Municipal de Cultura. Teniendo en cuenta que estamos celebrando el natalicio de Débora Arango, no podíamos dejar de invitar nuevamente al colectivo cromático, quien tiene una obra espectacular inspirada en las obras de Débora. Hoy tenemos acá a las chicas integrantes del colectivo. Quiero que se presenten, que nos cuenten quiénes son y bienvenidas al programa. Muchas gracias. Bueno, yo soy Lisette Granda, soy artista plástica, hago parte del colectivo cromático. Dentro de cromático me he hecho cargo como en la parte de museografía, todo el tema del montaje, la exposición de las obras, de la exposición de Atrevidas. Y también he expuesto y bueno, eso es como un poquito lo que hago. Bueno, yo soy Ana María Gutiérrez, soy también artista plástica, líder también de este colectivo cromático. Y bueno, hoy estoy muy contenta de estar con mis compañeras que me han apoyado en este proceso. Hola, yo soy Juliette Maya, artista plástica y dentro de cromático he ayudado también mucho en la parte de la comunicación y para promover nuestros eventos, que ya han sido varios y muy contenta de estar aquí. Bueno, niñas, bienvenidas al programa. Me place inmensamente tenerlas. Cuando grabamos el programa de cromático quedó la inquietud y surgió la duda de la falda porque Ana nos habló de la falda y yo le dije, tenemos que traer esa falda porque la tenemos que mostrar y nos tienen que contar qué hay detrás de la construcción de esa falda. La falda la tenemos acá expuesta. Ellas nos van a contar de qué se trata. Entonces, cuéntenos en qué consiste, cómo nace y cuál es la influencia de Débora porque creo que es la base fundamental de la construcción de la falda. Bueno, esta falda la realizamos en la inauguración del Tecnológico de Artes Débora Arango el 13 de febrero, si no me equivoco, y convocamos a los artistas de cromático a que nos uniéramos a pintarla. Cada uno pensaba en una obra de Débora. Yo hice como el boceto inicial y cuando la llevamos a la Débora la extendimos en el salón de pintura y cada uno se apropiaba de una obra y la reinterpretaba o la copiaba de la maestra. Entonces, fue un espacio muy bonito y bueno, estamos moviéndola en muchos espacios para visibilizar lo que podemos hacer en colectivo y lo que nos ha dejado la maestra de enseñanza. También parece muy chévere resaltar que cuando la hicimos, inauguramos ese espacio de pintura, manchando el suelo, apropiándonos de ese espacio, entonces eso también me parece muy chévere como parte del proceso y que surgió como muy rápido, ¿cierto? Como, bueno, que vamos a hacer una prenda, pero las prendas también tienen mucha carga simbólica, por ejemplo, el hecho también de que Débora Arango en un tiempo, pues, hasta donde se como que por todo el tema de la época y eso dejó utilizar la vestimenta habitual y empezó a utilizar pantalones también, ahí habla un poco como del contexto y bueno, no, como eso. Ok, me surgió una inquietud, ¿por qué Débora? Pudo haber sido otro artista, ¿por qué Débora? Bueno, Débora ha sido súper importante en la historia de la ciudad, fue una de las primeras artistas en pintar un desnudo, también pues como toda la crítica que tuvo y ella persistió, siguió haciendo su trabajo, siguió representando lo que quería representar con su obra, entonces eso es muy inspirador, ¿cierto? Y más que todo para las mujeres, que ha sido tan difícil en el arte, como tener esos espacios, apropiarse, entonces eso nos inspira un montón y por eso Débora. Sí, precisamente por eso tomamos a Débora como un ejemplo, como una guía para nosotras, una inspiración por su lucha, por lo que decía Lisette, que ella tuvo muchas dificultades y gracias a ellas que nosotras podemos hablar de estos temas también hoy en día. Y yo quisiera agregar también que Débora en su obra habla de muchísimos temas, desde todas las perspectivas, habla de la política, habla del rol de ser mujer, habla de la maternidad, habla de la salud mental, entonces siempre estaba como adelante, como atreviéndose a decir cosas que otras personas no estaban dispuestas a decir y por eso le causó pues muchos problemas sociales, como sabemos los que no están enterados de la vida de Débora, pues fue como hulgada, tuvo problemas, le desmontaban sus exposiciones y entonces como una mujer muy valiente y sabemos que ese es como un camino que como artistas debemos de seguir o estamos inspiradas a seguir. Bueno muchachas, yo quiero que me cuenten un poquito de la falda, de las obras, quién las hizo, si son obras tal cual, la obra de Débora. Quiero que me cuenten la historia de esta falda, cómo me cuentan que fue en la inauguración del Tecnológico de Artes de Borarango, pero entonces estaban todos simultáneamente pintando, estrenando ese espacio de pintura, o sea que ustedes dejaron ya huella en ese Tecnológico de Artes de Borarango, ya que ya hacen parte de la historia. Cuéntenos pues en qué consiste la falda, quiénes la hicieron, cómo la hicieron. Así fue, entonces como lo dices, en el espacio de la inauguración del Tecnológico, 10 artistas del colectivo, hombres y mujeres, la mayoría mujeres, estábamos alrededor haciendo pues la parte de cada obra. Ya les van a seguir contando un poquito más. Sí, estábamos todos pintando al mismo tiempo. Es un espacio entonces donde nos encontramos para hablar, sobre qué estaba ocurriendo en nuestras vidas en ese momento, nuestros planes para ese año, para este año. Muchos también nos contaban de cómo era su proceso en la universidad, qué estaban haciendo, si estaban próximos a graduarse. Entonces, además pues de pintar y hacer esto que es tan bonito, nos encontramos y encontramos esos puntos en común. E incluso muchos del colectivo conocían a nuevas personas, porque no todos nos conocemos personalmente, porque casi todo lo hemos hecho virtual. Entonces, conocerse y bueno, cada uno tomaba un espacio, muchos de ellos hicieron reinterpretaciones. Por ese lado tenemos una que pintó con sus colores característicos de su obra, que son como los violetas, rosados, amarillos. Y la obra pues en realidad, pues la original de Débora no tiene esas tonalidades, pero ella le quiso poner como su estilo. También otras interpretaciones en la que ella muestra como otro tipo de elementos, además de la obra de Débora, como por ejemplo aquí vemos una que tenemos al frente, que tiene un machete, está como un poco más agresiva, tiene flores saliendo de su vagina, también haciendo una alusión a la menstruación puede ser. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, bueno, estas dos son pintadas por un artista de la Débora, también es un pintor muy talentoso, se llama Marco. Está la pinta Valentina Echeverry, que ha estado en las dos muestras de Atrevidas con Arte Menstrual. Esta de acá, que es una reinterpretación de adolescencia, la pinta Santiago Gutiérrez, también artista de la Débora, él hace graffiti, entonces pasar a hacer esto es también muy bonito para él. La de aquí al frente, esta mujer acostada que vemos acá, la pinta Andrea Espinosa, también una artista multidisciplinar, porque ella hace circo, ella es artista plástica, y estos son sus colores más característicos en su obra. La que sigue por allí es hecha por Elizabeth Castaño, también ha estado en las dos muestras de Atrevidas, ella habla mucho sobre violencia de género en su obra, y por eso también podemos interpretar muchas cosas de esta reinterpretación que hace, en el que ella entonces expone los senos de la mujer que Débora retrata, también hace su vagina donde salen flores, entonces podemos hablar de menstruación, podemos hablar de muchas cosas, tiene un machete, entonces es algo simbólico sobre también la violencia, y cómo entonces una mujer también puede asumir algún tipo de violencia. Esta la hace mi compañera Lisette Granda, una artista también muy talentosa que ha estado apoyando las dos muestras, la que sigue la hace Verónica, una artista, en este momento no recuerdo qué universidad hace parte, pero ella habla mucho de los asuntos del género, y tiene obras principalmente de dibujo, entonces si pensamos en todas, muchos nos salimos de nuestra zona de confort a la hora de llegar a intervenir esta falda, porque vemos que hay artistas de graffiti, de dibujo, de pintura, y unirnos a esto, a dejar también un poco de lo que ellos son, es valioso a la hora de la construcción de toda esta falda. Bueno, qué bacano, porque reafirma lo que es cromático, cromático es colectivo, es unión, y mira este resultado tan espectacular que logran, han hecho más faldas, es la única falda, van a hacer más faldas. Bueno, la idea es hacer muchas más, esta es la primera, en un momento planteamos hacer un vestuario completo, también que se puede adaptar a teatro muy bien, incluso estamos en diálogos para aliarnos con Moanas, que es un proyecto muy bonito, que es sobre mujeres, y que el vestuario o la pintura en este formato, aporta mucho a lo escénico también. Niñas, y ya ustedes como artistas, cuéntenme cuál ha sido la influencia de Débora en ustedes. Qué buena pregunta. Bueno, a mí en lo personal, me inspira mucho lo trasgresora que fue Débora Arango en su época, el hecho como de no seguir como la corriente de lo que estaban pintando las mujeres en esa época, sino como pensarse, pararse en un punto y ponerse a pensar qué es lo que me interesa, qué es lo que quiero mostrar con mi obra, qué es lo que en realidad quiero pintar, quiero pintar la realidad idealizada, romántica, o quiero pintar la realidad que sí es realidad. Y también lo que comentaba la compañera ahora, o sea, hablar de muchísimos temas, no sólo como, ah, bueno, voy a empezar a hablar sobre la guerra, en la guerra, en la guerra hay amor, en la guerra hay otro montón de cosas, entonces en esos aspectos siento que sí, pues en lo personal me inspira mucho el trabajo de Débora. Bueno, a mí desde la parte técnica también la forma en la que ella maneja los colores para expresar, apoyar la imagen que está plasmada, también la versatilidad de la temática que ya había mencionado anteriormente, y a mí me parece que Débora fue una mujer muy valiente porque ella tenía todas las comodidades y ventajas del mundo para dedicarse a pintar flores, o sea, ella podía pintar flores y mariposas si quería, y la iban a dejar pintar tranquila, pero su llama interior, por así decirlo, era tan fuerte, su necesidad de compartir lo que había alrededor de ella, lo que ella era testigo, era tan fuerte que no le importó como pelear por eso, y eso me parece un acto muy valiente más de una mujer que tenía pues todos los privilegios en ese momento, entonces a veces no reconocemos que se puede ser valiente desde cualquier lado y desde cualquier forma, y hacerlo desde un espacio que había sido, sí, a las mujeres nos dejan pintar, pero realísticamente si miramos cualquier exposición en este momento en la ciudad y hay 20 artistas, de esos 20, si son 5 mujeres, es una buena cantidad, y ella hacerlo pues incluso en esa época es aún más un recorderis de que hay que ser valientes, hay que pintar por el gusto de pintar, y pintar todo lo que queramos pintar, actuar o escribir o dibujar, lo que sea, pero hacerlo también desde la forma en que signifique para nosotros y signifique para la sociedad, y el trabajo de ella sin duda alguna ha sido muy significativo, no sólo para la mujer, sino para la cultura y la sociedad de Envigado, de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Pues sí, estoy completamente de acuerdo con mis compañeras, también recuerdo que Débora decía yo fui pintando lo que fui viendo, entonces es eso, es como ella pintó todo un contexto nacional, saliéndose de ese, como tú lo decías, como ese beneficio que de alguna forma tenía, pero ella lo usó de una manera muy bonita para hablar de una realidad del país, un país que en ese momento estaba en muchas cosas, y como hoy también nosotras las artistas lo estamos también retratando, desde una época diferente, también para mí como artista, el hecho del desnudo me ha parecido muy importante y ha aportado a mi construcción como artista, ya que ella decía que el desnudo hacía que las mujeres no tuvieran ese estigma, el vestuario encasilla a la mujer en su papel de madre, de hermana, de santa, de maestra, pero el desnudo es ella misma, entonces eso también ha sido un mensaje que ha aportado a lo que ha sido cromático y atrevidas en sí, de ser nosotras mismas y que pasa por nuestro cuerpo y que atraviesa nuestro cuerpo y que necesitamos decir a través de él también. Las oigo hablar y me conmueve escucharlas porque oigo demasiada pasión en sus palabras, demasiado interesante, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, en un momento continuamos con este programa tan especial. ¡Gracias! 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 ¡Véalo en Ciudad del Río, parte posterior del Museo de Arte Moderno! Nuevamente estamos acá con nuestras invitadas del colectivo cromático escuchándolas solo queda como el tener en cuenta y teniendo en cuenta que estamos en el natalicio de Débora que esta mujer tan valiente en una época donde predominaba el machismo, en una época donde todo lo que se salía de los esquemas era mal visto donde la religión predominaba y que no se acogiera a eso ya se salía de los esquemas y llegaron al punto de la excomunión entonces que Débora sea ese presidente y esa fuerza que debemos tener las mujeres a la hora de querer hacer algo porque ella nos muestra que podemos estar donde queramos que podemos hacer lo que se nos antoje sin transgredir a nadie pero también conservando la la devolución de equidad y de respeto teniendo en cuenta todo esto surge y me parece que es muy acorde Atrevidas y quiero que me cuenten ustedes que es Atrevidas como nace Atrevidas y cual ha sido la respuesta del de la ciudadanía con Atrevidas bueno Atrevidas es y fue una muestra de arte feminista y arte menstrual la primera versión la realizamos en marzo de este año en el Palacio de Bellas Artes con el apoyo de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín y el Palacio de Bellas Artes también la Fundación Universitaria de Bellas Artes que inclusive las tres vamos a ser egresadas de esa universidad y bueno esa primera muestra tuvo un impacto muy significativo muy valioso tuvimos muchas personas que visitaron la sala también por ser un lugar tan central de la ciudad también por ser un espacio donde acuden los estudiantes pues todos los que estudiamos en Bellas Artes y los que están alrededor del centro entonces tuvimos un impacto muy muy bueno muy significativo tuvimos varias visitas guiadas en una de ellas fueron más de 60 personas entonces era una locura hacer mediación en medio de tantas personas yo recuerdo con mucho cariño esa experiencia porque yo hacía las mediaciones y me tocaba gritar casi que el mensaje y también responder muchas dudas de los estudiantes que apenas están como iniciando su carrera de mujeres adultas que no habían visitado una exposición de arte incluso entonces el acercarse a las personas y a enseñar fue como lo valioso de esa primera muestra también la pedagogía que se hizo con respecto a las obras los temas que abordamos también recuerdo una mujer que fue en una de las visitas guiadas ella me dijo que nunca había estado en una exposición de arte y que le dio muy duro ver una de las obras porque ella tenía una hija desaparecida y se vio reflejada en esa obra entonces ella dice bueno que bueno que me puedo ver en esto y que triste que no solamente me ha pasado a mi sino que es un contexto nacional que está pasando entonces muchas experiencias en cada visita había una experiencia diferente en los talleres también fueron experiencias muy bonitas con las maestras que tuvimos apoyándonos entonces creería yo que Atrevidas fue una pedagogía en ese momento fue una pedagogía muy grande hacia las demás personas considero que Atrevidas es para todas no es un mensaje individual o una lucha individual sino es para todas las que quieran verse reflejadas o verse ahí incluso y es un referente diría yo para las artistas que vienen para las artistas que están creando en las universidades y que van a encontrar en Atrevidas y en Cromático y en este equipo tan maravilloso que su obra tiene mucho valor que en muchas ocasiones sentimos que no lo tiene pero si lo tiene y bueno la segunda muestra la hicimos entre septiembre y octubre en la Casa de la Mujer Empoderada en Envigado con el apoyo de Secretaría de Cultura Secretaría de la Mujer y pues de la Casa donde expusimos y de esta segunda muestra también tuvimos grandes enseñanzas una de ellas muy importante también fue la censura aprendimos que aún hay censura en el arte plástico que aún hay que seguir trabajando y que Atrevidas va a ser vigente y va a tener mucha continuidad con todas las mujeres que van llegando entonces bueno ha sido un aprendizaje grandísimo y bueno he tenido el apoyo pues de estas dos compañeras que me han apoyado en curaduría en museología en comunicación en gestión y bueno le quiero dar la palabra a ellas Bueno desde la parte en la que yo he apoyado desde la primera exposición que fue en todo el tema del montaje y eso es muy valioso el acercamiento que uno tiene con las obras porque es muy diferente a uno visitar una exposición a uno montar una exposición ¿cierto? Entonces me acerqué muchísimo a los trabajos de las compañeras también mientras montábamos hablábamos como sobre qué trata qué es lo que quiere decir la compañera ve que chévere eso está muy genial también pensarse cómo cómo brindarle el mejor espacio a esa obra ¿cierto? que esa obra brille que comunique lo que tiene que comunicar que las obras que estén al lado también le aporten entonces es es un acercamiento muy diferente el que uno tiene trabajando desde esta parte y no pues desde mi experiencia ya por fuera también es genial ver que muchas mujeres se reúnan en estos espacios la gente que va también parece muy curioso que en la primera exposición fue mucha gente que era como primera vez que se exponían como un espacio de exposición entonces también es muy interesante esas percepciones que se tienen y como el arte cada vez va llegando a más personas y eso es súper fundamental ¿cierto? entonces ha sido un proceso muy bonito muy valioso para todas bueno creo que también ha sido muy interesante ver como los espacios donde mostramos las obras también ayudan a que más personas vean el mensaje fuimos muy afortunadas sin duda de que en la primera en la primera muestra de atrevidas estuviéramos en un lugar tan central como el Palacio de Bellas Artes porque no solamente es un sitio pues que está dedicado a eso de por sí sino que también sirve como un lugar para refrescarse si uno está en el centro entonces encontramos gente que quizás como que caminada y pum se encontraban con eso y era como que hay un cuadro sobre la menstruación entonces eso fue muy interesante la casa de la mujer empoderada en Vigado es una casa genial con los espacios muy muy abiertos muy chéveres para mostrar pero si es no cuenta con tanto tráfico como el Palacio de Bellas Artes entonces ahí uno encuentra como ciertas dificultades que son retos para quien hace parte de la comunicación de cualquier obra y cualquier evento va aprendiendo cada día más ahora que Ana decía de los aprendizajes estaba yo pensando como mucho en eso los ejes temáticos que hemos manejado en las dos exposiciones creo que han sido muy atractivos para el público que hemos tenido porque dentro de la misma exposición hemos hablado como de el ser mujer en diferentes en diferentes esferas y en diferentes entornos hablando de las violencias que nos atraviesan de los dolores de las ausencias pero también de los amores infinitos entonces han sido entre un muchos mensajes dentro de un gran mensaje que hemos visto que ha sido una buena respuesta para los públicos que nos han visitado y nos motiva mucho seguir como inventando que otra versión de Atrevido además que hablamos del Palacio de Bellas Artes a propósito Débora Arango estudia ya también entonces que haya sido la primera muestra ya y que haya sido también su casa por ejemplo de Teresita Gómez de mujeres tan importantes en la historia del arte de Medellín le da un valor también muy bello para nosotras pasar por esos mismos espacios en los que ella habitó y ella pues también incidió en cada uno de ellos bueno dentro de lo que decían hablaban de que a estas alturas todavía hay cierto grado de censura ¿cómo sintieron que las censuraron? bueno en la segunda muestra fue un aprendizaje porque como lo decía Juliet fue un poco más complicado la comunicación la interacción con el público tuvimos comentarios pues en redes sociales un poco agresivos pero también hacen parte de la enseñanza de que nos tacharon en ocasiones de vulgares de que no cómo van a hacer una exposición de arte menstrual en uno cuando hicimos el desmontaje me escribieron menos mal ya lo desmontaron porque qué asco una obra de menstruación en una sala de exposición entonces sí en algún sentido nos hemos sentido censuradas por el hecho de no como poder tener la misma difusión que tuvimos en la primera ocasión es decir es muy valioso nos damos cuenta de cómo es importante un logo en una publicidad a la hora de llegar a los espacios entonces ese fue como el reto ese fue como el reto y la censura de la parte comunicativa como entonces disponíamos un espacio para muchas personas pero llegaban muy pocas y decimos bueno por qué pongámonos a estudiar por qué están llegando tan pocas pero es un reto es un reto y valoramos mucho a las personas que nos apoyaron y a las personas que se dieron el tiempo de ir a las visitas guiadas a los talleres a conocer un poco más a ampliar esto y a difundir el mensaje las personas que van valoran mucho el aprendizaje y dicen yo voy a traer a tal persona voy a traer a mi prima mi amiga mi hermana que este tema le puede gustar el hecho también por ejemplo de la difusión en fotos no necesariamente como estar todo el tiempo ahí sino ay mira que eso está pasando sigamos este proyecto que está funcionando entonces bueno son aprendizajes otra cosita que yo quiero agregar ahí es que hay temas de los que en general no son no hablamos tabú entonces arte menstrual mucha gente como que mismo bloquea incluso en los comerciales de productos para la menstruación es de un color radioactivo pues entonces hay cosas como que la gente todavía como que no sé como que se frena así tú vas a la muestra o tú hubieses ido a la muestra y vieras que ninguna de esas peores pesadillas que te hubieras imaginado la ibas a encontrar en las obras porque obviamente todas somos artistas plásticas hicimos un proceso curatorial exhaustivo y decidido y pues manejamos ciertos niveles de criterio para decir esto es una obra de arte esto es una mancha que pasa en la vida diaria de la mitad de la población dentro de la cotidianidad de las mujeres exactamente bueno chicas de verdad que las las oigo hablar y me sumerjo y me emociono y me entusiasmo y y no no podemos dejar de de pensar que rico sería nosotros también poder ir los que no tuvimos la oportunidad de estar en ninguna de esas dos versiones entonces cuéntenos si hay más versiones de atrevidas que se sigue con atrevidas y definitivamente es coger esa fuerza que nos transmitió Débora a el miedo cero y tolerancia toda y con la frente en alto para defender nuestro arte bueno este año ya culminamos pues este proceso de las dos atrevidas en exposición pues en sala pero próximamente tenemos un taller el 14 de noviembre ya casi en conmemoración del día de la mujer colombiana vamos a tener un taller donde también mostramos algo de lo que fue atrevidas este taller se llama fuera de línea lo vamos a hacer en Casa Blanca en la Casa Museo de Débora Arango y bueno es como la continuidad que vamos con lo que vamos a concluir este año en ese sentido de enfoque de género y atrevidas y bueno esperamos poder continuar con atrevidas en muchos otros espacios con otros nombres con otras temáticas con muchas más artistas si esas como las expectativas que tenemos bueno niñas super interesante este tema nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos y ya regresamos a un pequeño corte la chua ,jajaja como ¡Gracias! 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 Y definitivamente dan ganas, dan ganas de falda. Entonces, modelo, muéstranos la falda. De verdad que es un trabajo muy bonito. Felicitaciones niñas por ese atrevimiento que tuvieron porque realmente fue un éxito. Y gracias, Lizeth, por mostrarnos la falda. Quiero que me cuenten, Cromático, por ahí tienen una invitación muy especial, entonces quiero que nos cuenten de esa invitación. Sí, esta falda la van a poder ver en vivo y en directo la próxima semana. Vamos a estar presentes, pero van a les va a contar más emocionante. Sí, claro que sí. Vamos a estar presentes como colectivo en la inauguración de la Casa de la Juventud en Envigado. Se va a llevar a cabo el 16 de noviembre y pues esperamos tener como unas dos semanas de exposición para que las personas visiten esta nueva sede, visiten lo que están creando, incluso están haciendo un mural gigante en la entrada. Entonces, es un espacio que va a ser completamente pensado para la juventud y gracias a las personas que nos invitaron vamos a poder mostrar la falda, además de otras obras de los artistas. Vamos a tener alrededor de seis artistas de Cromático mostrando toda la diversidad de obra de cada uno de ellos y pues esta falda va a estar ahí también en esta exposición. Esperamos que dure unas dos semanas. Igual pueden ir también el día de la inauguración, el 16 de noviembre. Bueno, qué bueno, qué bueno y todos ustedes invitados a la inauguración de la Casa de la Juventud porque creo que a pesar de que tiene ese sello de Casa de la Juventud, yo creo que todos en algún momento nos vamos a antojar de pasar por allá y ver qué se está tejiendo por ese lado. Y qué rico que sea con arte, que esta inauguración esté llena de arte y que sean ustedes unas mujeres atrevidas, inspiradas por nuestra maestra Débora Arango, que no desistan de esos sueños que… Y el mensaje no es solo para ustedes sino para todas, para todas las mujeres, así no seamos artistas, no nos dejemos, no nos dejemos, seamos nosotras, seamos auténticas, seamos… Esa falda no se le dé bonita, qué importa, yo estoy cómoda. A veces también es bueno que los demás se incomoden un poquito con nuestra presencia. Entonces, y no nos dejemos encasillar, no nos permitamos que otras personas nos disminuyan. Entonces, gracias niñas, gracias por estar acá. Bienvenidas siempre al programa del Consejo Municipal de Cultura. Este espacio es de ustedes, los que nos quieran venir a mostrar, bienvenidas sean. Entonces, sí quiero que se despidan de la audiencia y que les regalen unas palabras de lo que ustedes son, de lo que ustedes quieren. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y a todos los que nos han acompañado en las muestras de atrevidas y a los que nos van a acompañar en el futuro, a todas las personas que van a las salas y galerías de arte de la ciudad. Muchísimas gracias. Los artistas lo que buscamos es mostrar lo que tenemos adentro y es a veces muy difícil encontrar los lugares y si las personas no van, pues más difícil que esos lugares se abran. Entonces, a quienes les gusta, usted no tiene que saber de arte para disfrutarlo, así como uno tiene que ser botánico para disfrutar de un bosque, uno no tiene que ser marinero para disfrutar del mar y la playa, uno simplemente disfruta de lo que los ojos y los sentidos pues le permiten. Entonces, para que se animen y vayan a esos espacios que, mientras más personas estén ahí, van a seguir abiertos. Si no vamos, pues se van a gastar la plata en otro lugar. Esa es mi invitación para todos, para que sigamos creyendo en el arte. Bueno, sí, mi invitación es muy parecida también a que apoyemos más el arte plástico. El arte plástico merece más espacios de participación, más recurso, más oportunidad y más becas para crear. El propósito de Cromático es unirnos para que seamos más fuertes en ese sentido, en que hayan más oportunidades y no seamos, como en muchas ocasiones dicen, la cenicienta del arte. El arte plástico a veces no tiene ese lugar y lo que dice Juliet es muy cierto. Y el hecho de ir y ver y disfrutar un poco de lo que nosotros todos los días hacemos es muy importante. Y a propósito también quiero hacer la invitación a que muy pronto esta señorita de aquí va a estar haciendo su muestra de grado. Entonces, apoyar también todos esos procesos de las muestras de grado de todas las universidades de aquí de Medellín. También dar oportunidad a esos artistas que están emergiendo. Es muy bueno ir al Museo de Antioquia a ver lo que muchos maestros nos enseñaron desde antes, pero también a los artistas que estamos saliendo de las universidades, creando arte recién salido del horno, como dicen. Y muy pronto nuestra compañera va a estar haciendo su muestra de grado en la Cámara de Comercio de Medellín, junto a los compañeros de Bellas Artes, que también muchos de ellos hacen parte de Cromático. Entonces, agradecerte a ti por este espacio y agradecerle a ellas y a todas las mujeres que han apoyado este proyecto. Qué bien. Bueno, yo creo que ya mis compañeras agradecieron lo suficiente, pero igual súper invitadas también a participar de todos esos espacios y que los disfruten, disfruten del arte. Lo que decía la compañera es súper cierto, no hay que saber sobre el tema, no hay que ser un experto, solo ir dispuesto, ir dispuesto a la experiencia, ¿cierto? Entonces, no, muchísimas gracias por estos espacios que sigan existiendo y bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a ustedes televidentes, no se pueden seguir perdiendo los programas del Consejo Municipal de Cultura. Tenemos temas súper interesantes, súper apasionantes y a ustedes artistas también que quieran venir al programa. Vamos a dejar el teléfono de contacto para que nos, no se comuniquen con nosotros y bienvenida a las puertas del programa del Consejo Municipal de Cultura para todos ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.